La modelo Gabriela Bo, quien estuvo casada con Cristian Castro en el año 2003, reveló que a su exesposo le gustaba tomar leche en biberón, esto fue durante una entrevista a un medio argentino. Su matrimonio duró un año y según la modelo, se separaron para la inmadurez del cantante. Gabriela Bo estuvo casada con Cristian Castro en el 2003. Su matrimonio duró un año y según la modelo, se separaron para la inmadurez del cantante. Gabriela Bo estuvo casada con Cristian Castro en el 2003. La modelo detalló que durante su matrimonio, la señora que ayudaba en las tareas domésticas le preparaba el biberón antes de dormir, situación que le incomodaba y tomó la decisión de separarse. También informó que su relación nunca fue buena, pero la principal razón de su divorcio fue la inmadurez del hijo de Verónica Castro. Matrimonios fallidos después de ese matrimonio. Cristian Castro estuvo casado con Valeria Lieberman del 2004 al 2009. Fue hasta el año pasado que el gallito feliz volvió a contraer nupcias. Fue con la violinista Carol Victoria Urban pero solo duró 28 días pues decidieron ponerle fin a su relación. Consulta la sección espectáculos de yucatan.com.mx